¿Qué es la biblioteca central? Y en las nuevas salas de estudio. Lo primero que tuve así como impresión fue de que era muy grande y que tenía segundo piso también. Es primera vez que vengo y se ve todo espectacular. Se nota que es un lugar muy bueno para trabajar porque bueno, ahora antes teníamos como los lugares abiertos y se podían hacer cosas pero la comunidad que me entrega la biblioteca es mucho más grande a comparación de esos lugares. Esto nos ayuda a reorganizar lo que son los espacios de la biblioteca y los servicios porque hoy día los estudiantes cuentan con salas de estudio mucho más amplias, más iluminadas, más despejadas con distintos espacios como los co-work que son salas especializadas en las cuales pueden solicitarlas a través de inscribirse el grupo y poder venir a trabajar en grupo por un tiempo determinado. Tienen aire acondicionado, está súper rico para venir acá y tienen unos sillones para descansar nomás, aparte de estudiar, está súper cómodo. La iluminación y el espacio, está todo predispuesto para el estudio, entonces encuentran que eso es muy bueno. Respecto a las medidas COVID, los estudiantes han sido muy amables y muy receptivos de estas normas. Hemos implementado solamente una silla por puesto para poder guardar la distancia. Les hemos pedido que utilicen sus mascarillas siempre, en todo momento, que eviten consumir alimentos en la sala. Pero en general ha habido mucho entusiasmo y mucha buena disposición de ellos para colaborarnos en esto.